No pues, hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video y regresé, es lo bueno Y quería avisar que todo esto de Toxikai fue una broma que nos han hecho a nosotros los animadores No estoy segura, no estoy muy segura de que haya sido una broma, o no sé Eh, pues, dicen que ya estamos, ya no estamos en peligro Eso es lo que me han dicho por YouTube, pues, no estoy muy segura Pero lo importante es que esto ya acabo Y pues, ¿estás muy segura? ¿Estás segura, hermana? Sí Hermana, yo, la neta que no estoy muy seguro, tengo miedo Ay, ya te, ya te de cosas, que esto ya está bien Bueno, adiós 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 Adiós